franciquita que no te duermas que me levantado con ganas de hacerte el amor espera que llega la sirvienta que ya casi está de turno pero nosotros no tenemos sirvienta espero la vecina pero que vecina sin vecina tenemos porque tú lo has echado a toditos hermos hijos y tú eres pero tampoco pero dame un besito por lo menos franciquita y que besito ni besito chulingo con ese bajo que tú tienes a la estrina en esa boca que verdita vecino que te voy a dar a ti te tengo para decir que has perdido mucho el apetito sexual contigo yo veo cualquier hombre en la calle cualquier tigre y me tiembla la rodilla eso es de la gordura qué gordura respete si no a veces su que dios de abocante yo me pesé en el kilo de los guandules usted sabe cuánto kilos tengo cuánto 40 hay virgen de los remedios por fin lograste de que la aguja del kilo de la vuelta te felicito por lo menos debien de darte un puerco para que te lo comas que puerco ni puerco era que me va a dar claro que sí a veces engordaba un chismar tenían que darte un puerco de premio ahí vuelvo y con lo del bullying y lo de la gordura es para el infierno que tú vas de aquí quién oí tú yo para el infierno a mí me importa un carajo irme para el infierno que me importa a mí su lengua y a ti me importa irte para el infierno francis quita porque yo tengo 40 años viviendo con la hermana de sataná que esa eres tú la patina de la presión de traves de la presión como que no voy a partir ¿Cómo se llama la que papá se ve?